Oh Oh Bueno pues ya estamos las de retache Van Dury Ay no se cuanto tiempo llevo Yo creo que si Aquí lo vamos a hacer y dejar la pinche mesa de crafteo Y la cama ya wey Bueno ya al menos sabemos que pedo y donde No Y bueno voy a evitar estos pinches árboles Aquí wey Si no va a estar mas cabrón Tengo que regresar de todos unos porque voy a ir por mi cama La neta no quiero No quiero adentrarme a este tipo de cosas Si no mas asi wey Así como así como que no eh Ademas tengo que hacerme Hijo de la cama Si tengo que hacerme algo de comer Para llevarme y ponerme ya a minar Porque si no me gana el tiempo eh Como me paso en la ultima Pero con esto aqui hay que arreglar tambien Remaxines Y saben que? Que esta pensando Miren me falta aca una puerta Bueno Bueno vamos a ver Bajate a la chingada de aqui wey Bajate a la verde Como? Que pedo con este cabrón que no se baja Bajate por los chiscos no puto o que? No pues no quiere Iba a poner ahi el horno wey Gracias Gracias Osea por si aqui no tenemos mucho espacio A ver la mitad Bueno no no tanto asi Y vamos a dejar esto Asi no? Necesitamos Asamos un cofre grande Ok Donde lo hare? No pues ahi ni pedo No queria ponerlo ahi pero ya ni pedo Pablones de madera Esto 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 no Esto Eso me lo llevo Lo dejo 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 Plumas Listo Llevarme en mi cama O a ver Espérame No me enganza para otra Que chido wey Imagínense que la pierdo o algo No 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 Este Ya no tengo palitas Bueno En fin Esto asi Que esto Estan haciendo Con las putas Puertas Monches Escambalosos Este Bueno En fin Ay no seas mamon Wey Ay wey Que pedo A que hora se hizo de noche Vieron que cuando yo iba saliendo De lo que iba a hacer Nuestra cueva No mames Cuando yo iba saliendo De eso Todavia era De dia Y se veia asi wey Ah que pedo eh Ahora si me estan espantando Que pedo Y los demas Viste Mi tata La verdad Saques a la chingada Eh puto Ya estuvo Un chemono Un chemono Pendejo Ay wey No seas mamona Que horas se hizo de noche Tan rápido Que Marjila Que pedo Que pedo con ese wey De los pollos No mames Esta loco Bueno Bueno Miren lo que iba a hacer ahorita Antes de dormirme Para que se pudieran subir O lo están bien Pendejos Bueno Ya llevo dos trenzas No Voy a llevar 15 De De bistec Porque si no Voy a ser cabrón Todo esto lo voy a hacer De papas Yo creo Necesito hacer una muralla Necesito un remadral De piedra Bueno Este ya el tenemos Vamonos Luego cama Ajá Ajá Ok Falta Esto No mames Como apenas Me lo esta dando Que pedo Y bueno Si no saben Pues sigo trayendo La cuenta prestada Porque no me acuerdo La neta De mi contraseña Estaba intentando buscarle Y no Pues no más No No Y que la chingada Cállese Otro huevo Oye Que pedo Que no había pollos Que hora hay pollos Pollo 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 Escucho Un culero Vamos a intentar Ir hacia abajo No Más que nada A ver en cual vamos No Vamos bien arriba Estamos bien arriba No mal Esperemos Encontrar algo Bueno Cabrón Porque me ha ido Muy mal Bueno En cuanto a la comida No eh En cuanto a la comida Me ha ido bien Y se escuchó Un esqueletín Y Pero Para saber Donde Para saber Donde Eso iba a ser Lo difícil Escucho Una araña Ahora ¿Saben qué? ¿Dónde debe de estar Eso es Debe de estar Acá al lado Se escucha Chale Todavía no encuentro Ni iron Y ya me están saliendo Arañas O vean Ya vieron ahí Como se ven Los puntitos Como naranjas Por aquí hay lava No No se escucha todavía La lava Pero Si por aquí Entre las líneas En la oscuridad Se ven luego cosas Entonces Debe haber lava Por ahí Se escucha araña Ah ¿Saben qué puede ser Que haya De esas minas Abandonadas Bajo tierra Esas arañas Que se escuchan Son de esas Arañitas Chiquititas Que te envenenan Aparte ¿No? Qué rápido Se te va el pico Güey En serio Ya escucho agua Qué pedo No encuentro nada Güey Qué tristeza Ah Miren ya Ya güey Ya salgo Muy bien Bien ya Algo es algo Al chile ¿No? La neta La neta Caponita Y aquí Voy a poner Esta Madre Vamos a hacernos Cuatro picos A ver Vamos a hacer unos Cuatro picos De un vez ¿No? De un vez Para dejar Dejarnos De tontería Estoy empezando Con el no No me termino El viejo Típico Ah ya Cómo sea Sigue la neta Ay güey Ya estoy picando Mal Bueno ya Aquí está Aquí está El piquillo Viejo Vientos Aquí es carbón No es tan bueno Como esperaba Pero Esto es algo ¿No? Ya es algo En el otro De hardcore ¿Qué tenía? Creo que tenía Toda la armadura ¿Va? Bueno No iba tan adelantado La neta Digo En comida En cuanto a comida No Y madera tampoco Aquí sí ya Sí sí güey No mames No necesitaba Nada güey A ver A vertebra Vamos a Vamos a taponearla Aquí ¿No saben cómo? Miren así Así nos spawnean Luego sería Aquí Y luego Aquí Luego aquí Y luego aquí Luego aquí Y luego aquí Y ahí ya no se spawnean Porque es solamente Un bloque Lo que les damos Para Para Reparecer Ahí no Ahí no aparece Al menos que sean Mini zombies Pero ni así es probable De que De que aparezcan Necesitan un lugar De De ocho por ocho Bloques Para empezar A spawnear Porque no Así no Eso es lo bueno De leer las notas También De minecraft Digo También no nada más Jugar por jugar Cuando haya actualizaciones Y ver Pues que encuentras ¿No? Que hay nuevo Y eso Te da muchas cosas Muchas muchas cosas Ya vamos en Veintiocho No manches Veintisiete Casi no encontramos Nada Me va a pasar como Como la última vez Seguramente A ver Estaba yo viendo Hacia acá Creo que No Saben que la cague Lo hubiera hecho Hacia el otro No Me tocaba más Si la cague Lo hubiera hecho Hubiera hecho la cueva Viendo Hacia El pantano Porque hacia el pantano Hay mucha cueva También Y hay mucho ¿Cómo se llama? Hay mucho Muchos materiales Debajo de los pantanos Sinceramente Es bueno Pero es peligroso Porque es donde Más se exponen Los creepers Y las brujas Ya escucho Un zombie Diecisiete Dieciséis Quince Uy no seas mamón Una cueva Ya cuando iba a llegar Al punto Chévere Ah ¿Por qué ¿Por qué le hiciste Ahí wey? Ah Qué lucha Está bueno Me van a partir Mi madre Si me bajo Seguramente Pero creo que No hay otra opción Ahí viene Ahí viene A chingar Ya Lo escucho Bien puto Cerca Y ahorita Ya la chingada Todo Ahí viene Ya lo vi Y aquí vi Hearthstone No sé qué otra madre Oh no pueden Llegar Hijo de tú Son creeper wey Aboma la verga wey Por puto No ma Y si se podía Ya subir No Pero wey La chingada wey Ahí hay oro Wey Oh Son dos cuevas Yo estaba Con que Era una Miren Para acá También Ahí Ah La verde Wey Y ni un puto Diamante A la vista Aparte No van a tirar Hijos De la verdad De la verdad Y el amor Miren esto Iron Para sacar esto Y el oro También se saca Con iron ¿Verdad? Digo ya Los mejores materiales Son con iron Iron for the win ¿No? ¿Saben qué? Que no Me iba a regresar Pero me va a dar hambre Estar sube y sube Y sube y sube Entonces yo creo que aquí Vamos a armar algo rápido A ver si no me cae la voladora Y es que deja ahí arriba Esa madre Wey Y siempre me pasa También eso Desgraciadamente Que me cae la voladora Wey Estando aquí La chinga Esa toma De pinche piedra Que voy a estar recogiendo Recién Hecho No mames Así se llama El logro que chafes Wey Wey Aguas Es que hay en la orilla No seas mamón No seas mamón Oh Aquí hay más airo Airo Hay más airo No me echo la pala Tampoco Necesito una palita Para hacerme un cincholincho ¿No? A ver Lambert Esa agua Esa agua la voy a dejar ahí Por si acaso Oro Oro Y aquí Parece ser que no hay nada Por aquí Si me da medito Ven Por esa parte de arriba Si se avientan Los culeros Aquí está el oro No seas mamón No seas mamón Por favor Que no vaya ni verga Wey No mames Arriba hay cuevas Y ahí está encerrada Así que no me voy a meter Para allá Para evitarme Pedos Oh miren Ese airo Ni lo había visto Este airo No lo había visto Bueno Necesito un pico de airo Necesito mi armadura Que no cubre Ni pito aquí ¿Verdad? Pero Lo necesito Gracias Gracias Chiquirás Gracias ¿No? ¿Dónde está? Ahí está Todo poco a poco ¿No? ¿O qué? ¿Cómo ven? Aquí sí Bien verga Wey ¿No? Y no No le puse palitos Wey Bien verga ¿Qué pedo Con mi vida Wey? Este Bueno Ahora sí Ahora sí ¿Aquí me falta algo? Sí Ah ¿Saben qué? Una cubeta Espéreme Una cubeta Wey Porque acá tenemos Agua Y puedo irle quitando El desmouser Ojalá Le vas a tener que llegar A la chingada Pendejo El agua Estaba acá Yes Yes A chichi Carnal Si o no Nada más el pedo Es que ahora ya A ver si no me agarran Aquí A punta de verga Porque esta cueva Si no está Volteo así tan arriba Porque Si volteo así Derechito Enfrente de un negro Mi pantalla es mate Para los que no sepan ¿No? Bueno pues ahora saben Mi pantalla es mate Y Y no se alcanza A ver si ves directamente Pero pues que evita el mate ¿No? Más que nada Pues que te mate Ay wey No mames Que mamón No El mate Lo que evita Es que Haya reflejos de luz Que te lastimen A la verde Wey Acá que pedo Ah Podemos hacer esto Y Esto Y así ya no me caigo ahí Orégano Me sirve para los relojes Que no haya Creo que hay una cosa aquí arriba No se Uy aquí hay un chingo de Airo Airo va Airo Aero Espacio Y esa grava También me sirve Esa que está ahí Oh Que la verde No la puedo poner Este Esa grava me sirve Para seguir construyendo Caminos y carreteras Ay que bonito ¿No? Que binges bonito Carme Aquí va a haber lava Así Ahí está Bueno Aquí falta este Airo Bien Entonces ya encontramos Un chingo de cosas Luego Luego Banda Ahora Aunque no llegue Ningún pinche Maloliente Y apestoso Monstruo Listo Wey Todo Hermoso Ahorita quito este Este de aquí Y a la verga Ah no Deje a la verga A la pinche grava O la arena O lo que sea Y ya Híjole A ver Ok Luego no hay nada Wey Luego Luego Pendejo Oh Es el de al lado Uy Wey No es el mamón Pues el de para correr Wey Pensé que había luz Luz para allá Pero no hay nada Ok Ok Maguey Y tenía más airo Ahí está el airo Este Vamos a ver si es de noche Si es de noche No mames No seas mamón No me acuerdo Cómo se hace el reloj El reloj Pero no me acuerdo Cómo se hace banda Bien Y creo que ya me alcan No Todavía no me alcanza ¿Dónde está el de más oro? Creo que eran cuatro de oro Lo que tenía que sacar Miren Hasta allá veo redstone Veo que es redstone Estoy seguro Se ve rojo Ok Pues Este No bueno Como sea Da igual La tiro o no la tiro Me da igual Saben que Que es probable Que haya Este Que haya un poco De algo De algo No hay nada Para acabarla De chingar ¿No? No Más bien Fue poco probable Que hubiese algo Pero me imaginé Que iba a haber diamanturris Digo Porque aquí Es una altura Pues Considerablemente Buena Para encontrar Diamante Pero no No hay nada We ¿Qué pedo acá? Ah Lo mismo Eso de ahí arriba Me da miedo We Aquí estás Aquí estás Mi amor Vámonos Ok Tenemos Miren Esta madre Sube Pero no se ve nada No se ve que Hay algo Bueno Aquí no hay nada Ni me voy a meter Evitar Pendejadas Y Aquí Si me puedo subir Me da miedo Cabrón Tengo miedo Ay Luego te haces Pendejo Para subir No mamas Cállate Cállate Pinche Minecraft Cállate Cállate Que te calles Me da miedo Un creeper Y a la verga Todo Hay agua Por favor No empieces A flaguarte Bueno Pero ahí hay una cueva Teo Bueno Pues vamos a ver Qué pedo No No hay nada Chingón Con eso Soy más que feliz Como una lombriz Está Oh mira Muy bueno Muy bueno Vamos bien Vamos bien Digo No También Como uno quisiera Acá pinche armadura Bien super pro Y todo Pero Pues bueno Ya vimos Acá arriba No había nada Es lo bueno Vamos a sacar Todo 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 Lo que se pueda Ay Pendejo Esto no lo había visto Estoy bien ciego Estoy bien ciego Hola Por favor Que no haya nadie Por favor Que no haya nadie Ya bríncale bien Hijo de la verde No seas mamón Es que no brinca bien El pendejo Y si en una de esas Me agarra un hijo de puta No me la voy a acabar Si lo agarraste Porque Tienes la pinche mañita De hacerte pendejo Tengo miedo Tengo miedo No mames Es por aquí Hijo Es por aquí Por donde baja la lava Para acabarla de chingar Bueno Ya sabemos Donde estamos No hay pedo No Bueno Todas estas juegos Que están por aquí Ya checamos Que Que están unidas Más que nada Ven lo que les digo Está sonando el teléfono Justamente ahorita Que estoy grabando No No seas mamón Me cae El glitch Cagado Hasta que pase Por ahí lo agarran Ahí está No No mames Es bandor Sin mods Bueno Al menos Nada más Con el de Tome Ni items Que sirve Para ver las recetas Y tal vez Obtener algo Que quieras Pues Está muy difícil Conozco un wey Que nada más Se la pasa jugando Minecraft De esta forma Para serles sinceros Que hueva ¿Saben por qué Que hueva? Tal vez Díganos eso Uy no Pues que pro el cabrón Que aburrido Wey Siempre jugar esto Te acostumbras a este modo Y siempre tienes Una precaución Tan cabrona Wey Que ya juegas Cualquier otro modo De Minecraft Y ya Te aburre Te aburre Básicamente ¿No? O sea Ya no tiene mucho chiste La cuestión es que Jugaras en modo normal O fácil Wey Y que dijeras Ay no mames Está bien cabrón El pedo Y luego De repente Pues una que otra vez Jugar pues Tu modo Chévere Del Del Extremo ¿Verdad? De extremo Y bueno Que digas Ah la mierda Esto está más Que cabrón Wey Ese es el chiste Wey Pero que está jugando Siempre esto así No Yo paso Bueno Ya me alcanza Para todo Wey La pechara Y los papos ¿Qué más? Un espadiuris ¿No? ¿Qué? Este Hijos de puta Ya escucho Un wey por ahí Ya escuché Pasos Pasos en la azotea Bueno Ya algo es algo Wey Al chile Ya algo es algo Tengo miedo Irme para allá La neta No tengo mucho Desdeo de irme Por allá Ah Vamos a hacer Este Bueno ya se me acabó El tiempo Pero vamos a intentar Hacer El reloj Corono Miran Esto lo dejé Aquí bien Wey Y no lo debo De dejar Porque si lo dejo No lo puedo perder Para siempre Oigan y si me sobró Bastante iron Miren que aquí traigo El airo Traigo el airo En serio Saqué tan poquito De iron De iron De oro Que pedo Según yo traía más Dame Ahí está Y ahora sí Vamos Creo que era así Wey No estoy muy seguro Wey Al revés No sé Agárralo Ah miren Si es así Chingón wey Esto me hace el paro Bien chido Sabes que ya Esto ya lo hago En la casa La neta No quiero pedos De ningún Pinche tipo Este Pues bueno Vamos a A regresarnos Lo que ya Se pasan Creo que Se van a pasar Como 10 minutos 5 de más Pero bueno Lo que se pasa Es el tiempo Para Este Llegar a la casa No más que nada Miren ahí está Esa pinche nada Que deja ahí No me va a dar hambre Tanto brinquito Y ya voy a nivel 16 Que locochón Aquí la cueva Sí está bien Porque miren Así puedo salir Y ver Todo el panorama El panorama Jarcometalero Uy wey Pinche pollo Me espantó Que pedo Dije Alguien me vigila Guajaja Mocos puto Mocos rich Mocos rich Pues bueno Ahí tenemos ya Por lo menos Nuestra mina Ya no es cuestión De irle buscando Los diamanturris Y listo ¿No? Esta parte de aquí Que pedo No me convence Nada ¿Saben que podríamos Hacernos? Igual aquí La casa chida Y podríamos Usarlo tipo Observatorio Como con este Con cristal Cubierto de cristal Se vería bien Chulo Bueno Sáquense la verga De mi casa Bueno Es más casa De ellos Que mía ¿No? Pero bueno Están los Bisteses Oh ¿Saben qué? Esto Y voy a hacerme Otro Horno ¿Qué pedo? ¿Y eso Haces de noche? Hombre Si no se pinche Puede Entrarle a los minerales Por favor Entrarle a los minerales Por favor ¿Qué pedo? ¿Cómo hacen esos guayos? Es bien extraño ¿No? Bueno Hasta las manzanas Las voy a guardar Tal iron Tal iron Carnal Hasta aquí lo voy a dejar Esto Esto La cama No Tierra Árbol Pala Yo creo que ya estoy Aquí ya estoy bien Ok Ahí está ese pedo Este pedo Se está haciendo Y sí Ya se va a hacer de noche Qué pinches Mamadas A ver Espérenme Todo Todo esto De paprika Vamos a tener un chingo De paprika Ya no hay paprika Yo recuerdo También Que no sabía Que en la noche Solamente salían Esos Los monstruos ¿No? Los más hostiles Salían los más hostiles Que serían como los zombies Los esqueletos ¿No? Y me la jugaba Muy cabrona Siempre en la noche Hombre Estaba Era otro pedo Carmine ¿No? Otro Otro pex Podría hacerme unos panes O podría Podría ir a cambiarle A ese wey Pero no Yo creo que mejor Unos panes ¿No? La comida Es lo importante Aquí wey Y no me dieron El logro Del pan Wey ¿Qué pedo? Los 15 semillas ¿Qué me falta Con esto Ya nada ¿O sí? Digo Me podría hacer Unos picos Wey Voy a hacerme dos Ya me pasó Por una Voy a hacerme Dos picos De esa madre Ya para Dejar de estar Sufriendo Y picar rápido Vale Verde Pues apurar Carnal Ya para terminar Este gameplay ¿Qué quiero que se apure? No se apura Wey Esos son los pinches Chuletones Y bueno Banda Hasta aquí voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos En la próxima Si Nos vemos en la próxima Banda Y yo creo ya En la próxima Pues saben ¿Qué tenemos que hacer? Poner una pinche Bardoto Tototota Wey Para que no se metan Los monstruos Quita de esto También Una bardototota Wey No mames Me va a costar Como Diez stacks Completos De piedra Si No hombre Si va a estar Caramba Y voy a hacer Una bardota Pero como Barda doble Yo creo Porque ya ven Que los zombies Empiezan a A perseguirte ¿No? Movimiento Humano Y empiezan A seguir Y vamos Y vamos A hacer Eso Y en la parte De atrás Le voy a cerrar Que tiene un hoyo Hacia afuera No se pueden Meter culéis Y le voy a Allá Yo creo que voy a hacer Como una cúpula O algo parecido Con vidrio Que tenemos Por allá Por allá Hay arena Seguir Vamos a tener Que seguir Minando Vamos a seguir Minando Es mucho Pero bueno Banda Hasta aquí Voy a dejar Este episodio Y en el próximo Veremos que hacemos Espero que les Esté gustando La serie Hardcore Porque ya me mataron Pero pues ni pedo También yo estoy bien Wey Nos vemos En la próxima bandita Bye Bye Chau